Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy llegando a ustedes con nuestra cultura. Círculo de suboficiales de la Prefectura Naval Argentina auspicia a Folcloreando entre todos, con los beneficios y servicios que tienen por pertenecer a esta entidad, juntos a los cimientos del folclore y nuestra música. CL Producciones presenta Folcloreando entre todos, un programa que reafirma nuestra música nacional. Así son los cantores, hijo de mi pueblo, son como los duendes y potros sin dueño. Producción y conducción, Carlos Lima. Y ese es nuestro orgullo, cantores de la noche. Radio Tupac.com. Tupac.com.ar, mucho más que folclore. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Muy, pero muy buenas noches, queridos oyentes, televidentes. Como digo yo, folcloreando entre todos. Hoy, 14 de marzo, siempre con la misma pasión. La pasión de poder estar acompañándolos con la música, con la palabra. Y este encuentro que se hace los jueves a partir de las 20 horas aquí en Radio Tupac. Esta radio que, evidentemente, tecnológicamente estamos disfrutando para que esto salga como tiene que ser. Y medianamente también tenemos que acordarnos que ayer fue el Día de los Cantores. Nuestro saludo a todos, a todos los cantores argentinos. Por eso, Cantores de la Noche, este tema musical que está grabado en Cojín, creo que es el homenaje completo para ellos. Así que mi nombre es Carlos Lima, de la provincia de Buenos Aires. Aquí nomás a 100 kilómetros de esta capital federal. Hijos de padres en Sorreano. Así que, bueno, estamos con la operación técnica de Omar Cariaga. Bueno, todo lo que es técnica, salida en el aire, toda esta imagen hermosa que tenemos y que también tenemos en los pisos del Círculo de Suficiales de la Prefectura Naval Argentina. Gracias por estar apoyando a este programa. Jazz Music, instrumentos musicales, Avenida Galicia, 228 Piñeiro Avellaneda. El teléfono para conectarse, 1541-7277-80. El señor Héctor, por Facebook, Jack Avellaneda. Por Instagram, Jack Music Avellaneda. Correo electrónico, jackmusicavellaneda.com. Arroba, hallmay.com. Y folcloreando entre todos, estamos comentando de que hoy vamos a tener, por supuesto, la visita de una cantora muy amiga. Pero bueno, siempre nos juega la pasada de este tiempo que está... Está complicado, Carlitos. Azotando la zona de lluvia. Me dice, Carlitos, me mojé ayer para el trabajo y hoy estoy... Dijo, bueno, son cosas que no son previstas, así que nuestras disculpas. Pero bueno, ya va a estar, si Dios quiere, ya bien recuperada y va a estar aquí en las imágenes de folcloreando entre todos. La vía de comunicación, Omarcito, para que se puedan comunicar y estar compartiendo con nosotros. También agradecer a AMRA, Asociación Mutual de Músicos de la República Argentina, que estamos trabajando para que esto siga creciendo, para que usted se haga socio y podamos tener beneficios y usted, músico, pueda contar con sus beneficios en la obra social. Así es, y pueden comunicarse al 11 59 11 24 39. Estamos saliendo en vivo a través del Facebook Live, Instagram Live y desde Twitch. Así que no hay manera de esquivarle, ¿eh, maestro? No, yo pienso de que tenemos todas las redes puestas a esto, porque la tecnología nos permite, como también quiero decirles que el 3456 020 492 es mi línea directa para que quieran asesorarse a través de, para poder ser socio de la Mutual. pueden contar con el contacto mío para poderles explicar cómo es el tema. Como estábamos conversando, Omarcito, que tenemos el Centro Cultural en Barrio 31, para que los que deseen que sean profesores de cualquier instrumento, quieran dar clases, se pueden conectar también con Carlos Lima. Así que, bueno. Buena, buena propuesta, maestro, ¿eh? Y sí, porque hay chicos que realmente pueden estar estudiando, como también usted, mayor. ¿Quién no dice que puede tener el sueño de haber querido tocar la guitarra o la percusión, teclado, bajo, cajón? Así que, bueno, hay todos esos instrumentos, ya hay sonido para hacer también eventos musicales. Ya lo vamos a programar medianamente marzo-abril, porque nos dieron para poder hacer eventos musicales. Le mandamos un saludo a Juan Ignacio Guarino, a Alberto Siglione, Giselle Suárez, que estaba recién escuchándonos, a todos los amigos del grupo de Tupac Music, y por supuesto ya a la gente que se va conectando a través de las redes que mencionamos hace un ratito, y que ya empiezan a aparecer, Rautaro, Roldán, Mariana, Plasenbach, y otros tantos que van a ir sumándose de a poco. Seguro que sí. Maestro, la verdad que, ¿cómo lo ha tratado la lluvia? Y bastante, bastante pesado. ¿Unificado? Sí, viajamos el sábado a Federación, nos agarró la lluvia, salimos a las 3 y media de la mañana, nos agarró la lluvia a pleno en su río, y después un diluvio, no se veía la ruta, peligro, con las balizas puestas, no con velocidad muy alta, pero bueno, gracias a Dios llegamos y volvimos el domingo con mucho más despejado el camino, pero sí, evidentemente cansado, porque era un viaje ida y vuelta de mil kilómetros. No es tanto la distancia, pero a veces la tensión de la ruta y todo eso hace que uno se ponga tenso, ¿no? Ah, no, ni horario, y aparte hay que estar muy atento, la visibilidad, todo un tema. Bueno, y después todo de la humedad, todos estos días que ha estado bastante complicado para estar en casa. Sí, no, para estar en casa está muy pesado, por supuesto la humedad está, hay que estar también tomando mucha agua, que eso es lo que me han recomendado Don Omar, mucha agua. Vamos a ir un poco a la música, yo tenía acá algunos temas seleccionados que están, como por ejemplo los paisanos transitando. Transitando es un tema que se compuso en Federación y que está grabado para mi querido pueblo de Lima. La verdad que vamos a la música porque esto hace que el alma empiece a sentirse de otra manera. Sí, totalmente. Vean los paisajes, la música a través de Folcloreando Entre Todos con Carlos Lima. El largo camino que voy transitando, siguiendo el destino que una vez soñé, a veces muy duro y a veces muy bello, es como un destello que me hace crecer. Salí de mi pueblo colmado de sueños, siempre fiel limeño, que nunca olvidó. La calle es de tierra, López el lechero y aquel bonichero que siempre me dio, mi pueblo noble te recuerdo, conmigo te llevo y orgulloso voy. Y siento cada vez que vuelvo, en ti me detengo, respirando amor. Si algún día regreso, será mi descanso en el campo donde yo nací. El largo camino que voy transitando, siguiendo el destino que una vez soñé. A veces muy duro, a veces muy bello, y es como un destello que me hace crecer. Salí de mi pueblo colmado de sueños, siempre fiel limeño, que nunca olvidó. La calle es de tierra, López el lechero y aquel bonichero que siempre me dio. Mi pueblo noble te recuerdo, conmigo te llevo y orgulloso voy. Y siento cada vez que vuelvo, en ti me detengo, respirando amor. Ahí disfrutamos de la música, temón maestro, qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad que es un tema que siempre, cada vez que estoy en actuación, lo tengo que cantar porque, bueno, es un poco la identidad de donde vengo, donde plasmé todos mis sueños para este tiempo, nombrar mi querido pueblo de Lima. Así que, bueno, mandamos un beso grande y un saludo para la persona que realmente está compartiendo conmigo también, Mirta Graciela Pérez, que es la que estamos así, por supuesto, compartiendo la música, la radio, las cosas de la vida, ¿no? Así que, bueno, y a tantos amigos, a toda la gente de Lima, a todos aquellos que uno no conoce, pero en este tiempo de la radio, queremos hacer amigos nuevos. A ver, y si con esto nos hacemos amigos nuevos, ¿qué le parece? Se disparó. Hoy, si nos falta la cantora, no importa, tenemos música para que usted se pueda estar... Acompañándonos, realmente, con nosotros aquí, desde Radio Tupac, desde este lugar de San Cristóbal, ¿verdad? Ah, sí, todavía es San Cristóbal esta tarde. Todavía es San Cristóbal, ¿no? Así es. Y lo que estábamos ahí medio monitoreando con anterioridad es Monchito Merlo. Es un maestro. Y Simón Merlo. Ah, Simón, el hijo. El hijo, exactamente. El hijo, sí, sí. Así que vamos a ver alguna de esas puestas en vivo que te suelen tener allí publicado. Te invitamos también a recorrer el sitio, el canal que tiene Monchito Merlo. Así lo pueden ubicar directamente, Monchito Merlo, en YouTube. Y esto suena de esta manera, maestro. A ver cómo suena. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Son sesiones en vivo, maestro, así que imagínese, ¿no? Lindo la música. La verdad que está lindo para correr los instrumentos, todo este embolleré que tiene, ¿viste? Y bailar, el chamomé, ¿eh? Con la música de Monchito Merlo. Estuvo en el Festival de Corrientes, fue una actuación tremenda, la verdad que... ¿Qué festivalazo ese, eh? No, ha tenido un crecimiento total en equipamiento, los músicos, hay mucha generación nueva en el litoral. Mucha, mucha. Y poca visualización. Y poca, claro, no hay medios que puedan pasar todos estos grandes músicos del nordeste argentino. Por eso, conéctense con Carlos Lima, folcloreando entre todos, aquellos amigos chamamiseros que deseen, tenemos hoy un excelente estudio de grabación para poderlo hacerlo en vivo, tenemos luces, tenemos sonido de primera, así que convocamos a aquellos músicos del litoral, tienen el espacio para folclorear entre todos. La música del litoral tiene que ser también una de las músicas, a través ya, por supuesto, consagrada como... Claro que sí. ...universal de... ¿cómo es? Patrimonio... Patrimonio cultural de la humanidad, por supuesto. De la humanidad, así es. Así que, bueno. Por la UNESCO. De la UNESCO. Así que, bueno. Sí, son esos grandes logros que hacen que, bueno, replanteemos todo lo que se está pasando, ¿no? Porque, a ver, hay mucho chacarera, que no me parece mal, mucho de zamba, mucho de norte, pero hay regiones del país que también piden cancha, ¿no? Los cuyanos, por ejemplo, ¿no? Claro, de todas maneras, nosotros hemos tenido recuerdo, ¿no? Sí. Cuando estaba otro colega que hacían tango también. También había tango, la música de Cuyo, la música patagónica y la chamecera, que sabe que, Carlitos, ha crecido mucho en la Patagonia y el chame. Porque la gente que emigra desde el nordeste argentino, que se va a trabajar al sur, son todos en la música litoral. Así es. Mucha influencia de correntinos, chaqueños, formoseños. Entre Riano no tanto, pero sí, correntinos, sí, hay muchos, muchos, este... Bueno, la celebera sale justamente de ahí. Claro, esa chica que entró con un chamamé casi nuevo. Claro, y... O ayorraba algunas canciones en formato chamamé, lo cual hacía que los chicos siguieran el formato, ¿no? Claro, aparte vestido de paisano, de bombacha, en el percate y a bailar levantando pulgareda, ¿no? El otro día te charlaba con Diego Arolfo. Ah, Diego Arolfo, que estuvo con Chango Espacio. Está con el Chango Espacio. Todavía está. Sigue, sigue estando. Y está haciendo música litoral. Está muy pronto. Porque ha hecho folclore. Claro. O sea, folclore, folclore está... Es un guitarrista. Es chamamé y también lo que es la samba, ¿no? Muy dúctil, ¿no? Sí, sí, sí. Es un músico que toca diversos géneros, inclusive. Y charlábamos y se sorprendía. ¿En serio chamamé en la Patagonia? Sí. Inclusive hay chilenos, ¿no? Sí, chamamé. Porque como la zona está ahí prendida... Claro. ...las influencias pasan de un lado al otro. Es muy común ahora ver esto, ¿no? Y lo mismo que lo que es Paso de los Libres, toda esa zona de corriente, vienen todos los brasileros. Bueno, ahí decía Cele Vera que había capturado de alguna manera los temas del norte de México que tienen que ver también con los dúos, el acordeón. Había cierta similitud y la adaptación no fue tan difícil. No, yo creo que hay un músico que es un poquito... Fíjate que hasta el hijo, hasta el hermano de Rodrigo ha hecho música ensamblada con otro ritmo y... Sí, yo no digo que no haya... me hubiera gustado mucho más que sean del litoral, ¿no? Hay muchísimas canciones. Claro, claro. Hay muchas canciones. Pero es para ver de alguna manera de qué manera están abriéndose las fronteras y que todavía no se ha descubierto de México la canción litoraleña, ¿no? O sea, de todo este canto que también se asemeja a su sentir. Algún día vamos a pasar algo de ese corte, así a dúo, con acordeón, con guitarra. Claro, sí, 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 sí. Yo tengo a Honorio Serpa, que usted me lo mencionaba. Ah, la verdad que quedó una cita para poder tenerlos en vivo aquí. A Honorio, por supuesto, un músico de muchos años, de Ramona Galarza, que vamos a ponerlo en imagen porque realmente son músicos que tienen el valor para poderlos mostrar y que la gente pueda recordar este gran músico. Aparte, es una persona tan humilde que realmente creo que folcloreando entre todos nos hace el orgullo de poderlo pasar y disfrutar de la música de ellos. Antes de continuar con el tema, saludamos a María Ana Klappenbach, que estábamos mencionando recién, Mirta 240311, Cassiopeia-2021, 2021-Lucrecia-7117, Goldi-Sabadini, Abel-Villa-Bajo, B.Juana-Surduy, Diego-OH, Jorge-A-Crab. Les mandamos un saludo a la gente que se sigue uniendo a través de nuestras redes. También está Amalia Vargas, te mando un saludo grande. Amalia. Qué lindo. Dice, no sabemos si lindo el programa o usted. Mirá, vine bastante arregladito. Claro, puede ser a usted. Camisa negra, barbita blanca, ahí está, Amalia. Corta, corta. Decito grande. Lo vemos entonces. Bueno, estamos aquí tratando de poder entregarle lo mejor a través de este programa. Y realmente, si usted quiere pertenecer a AMRA, Asociación Mutual de Músicos de la República Argentina, puede conectarse con el 3456-02492, para que usted pueda tener la cuota, la obra social, su obra social en salud. Hay también un montón de cosas para viajes de turismo, también donde usted tiene un descuento para los viajes de paseo. Así que, bueno, tenemos un servicio muy, muy, muy bueno. Se viene Semana Santa, maestro. Se viene Semana Santa para poder hacer un viaje. Hay un viaje programado para la gente de prefectura, para Salta. Y queremos informarles que, no sé si lo había mencionado, pero el 20 se inaugura el comedor del Círculo de Sociales para la gente que hospeda, la que viene de afuera, el que quiere estar aquí de Buenos Aires, poder ir a almorzar, o aquellos que vienen por casos de salud y todo eso, hay alojamiento, y que también va a estar funcionando el comedor para el asociado. Así que, bueno, vamos a ver si podemos traer una nota, porque el 20 ya estamos invitados para ir a la inauguración. Así que, bueno, ya que estamos auspiciando y nos auspician, también tenemos que dar a conocer las actividades del Círculo de Sociales de la Prefectura Naval Argentina. Perfecto, perfecto. Bueno, y si querés comunicarte aquí, podés hacerlo al 11 59 11 24 39. La gente allí sigue escribiendo a través de Instagram, en este caso. El Seba Ruiz, que acaba de estar hace un poquito tiempo en otro programa, también se ha unido a la transmisión. Cristian, BBDC 12, Jorge Pancrace, y tantos otros amigos que siguen esta transmisión de Folcloreando entre todos. Bueno, yo encontré algún material que acaba de lanzar Panchito Escalada. Muy bien. ¿Se acuerdan, Panchito? Panchito Escalada, sí, sí. Sí, es del barrio, inclusive. Es del barrio aquí de San Cristóbal. Pero es santiagueño, ¿no? Es santiagueño. Es santiagueño, sí, sí. Pero veo que hay una historia muy linda de esto, que estaría bueno poder un día, poder contarla, ¿no? Del vínculo entre el Chamé, Santiago del Estero, todo el litoral, ¿no? El surgimiento de esto del Chamé Maceta, ¿no? El Chamé Maceta, por supuesto, traído por Antonio Caracoló. Sí, claro. Sí, claro, claro. Por supuesto. Y esto que surge después en las bailantas, que dan a conocer como el Chamé Tropical. Y sí. ¿Se acuerdan de los K.U.? Los K.U. ¿Se acuerdan de los K.U.? Los K.T. Los K.T. Bueno, además de la formación con acordeón y guitarra, había guitarra eléctrica, bajo, timbaleta, tumbadora. Acá llenaban. Bueno, hay una historia que me contaron y que realmente en aquel entonces, cuando Arseño Aguirre empieza a cantar Litora Leña, estaba don Ernesto Montiel. Ajá. O sea que lo sacó como diciendo ¿qué venís vos con tu Litora Leña? Si el Chamamé, Chamamé. Hasta ahí se empezó allá a hacer diferencia entre lo que era Litora Leña, como Trasnochaos Spinelli. Claro, claro. Trasnochaos Spinelli. Otros temas que ha hecho Arseño Aguirre, que después se radicó en España. Yo la última vez que lo vi a Arseño Aguirre fue en Radio Municipal cuando estaba aquí a Cheti. ¡Uh! Muchísimos años. Célebes encuentros ahí en... Creo que era en la Plata Alta. Claro. Sí, en la parte de... ¿Vieron? El teatro está ahí entre Sarmiento y Corrientes, sobre Paraná. Está el ingreso. Y ahí, chicos, gente, una de las primeras transmisiones en Capital de Folklore. De Folklore. En vivo. En vivo, sí, sí, sí. Ahí iban las distintas agrupaciones. Íbamos a las seis de la mañana y estábamos hasta las doce, porque era... Exactamente. Era una otra... Ahí yo conocí por primera vez a aquellos chicos que vinieron de Salta, con pantalones todos floreados. Los Nocheros. Los Nocheros. Los Nocheros los conocí ahí, que no... Recién entraban a Buenos Aires. No, ese programa, y a Cheti, su productora, que ahora no me estoy acordando el nombre, Rebeca. Rebeca. Rebeca, que también estaba allí en la producción. Han hecho historia, han dado espacio a muchas bandas nuevas. Sí, 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 sí. La verdad que sí, Carlitos, que chete. Vamos a escuchar entonces a Panchito Escalada, hablando un poco de Chalamet Macete, y un poco de lo que... Hay, digamos, una constante vigencia, ¿no? En el caso de Pancho, se sigue reinventando. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Bien. Vamos a la música entonces. Adelante, adelante. Pancho Escalada, Dejando Huellas. Ahí vamos. ¡Upa! ¡Gracias! Recordando tiempo atrás por mi acordeón compañero Recorrimos mil senderos pa' llegar a las bailantas Hoy añorando aquel tiempo mi sentir no cambió nada Yo sigo dando alegría a toda la paisanada Y este es el estilo de Pancho Escalada El que nunca morirá con pan A bailar, a bailar, a bailar estos enganchaditos Y este es el estilo de Pancho Escalada A ver Pancho, de este parece que nos vamos enganchando a llamar ¡Gracias! 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 Voy llegando a mi pago y mi corazón palpita Toda tristeza me quita y de ansiedad me desahogo Me encontraré con mi gente que fue parte de mi historia Y que llevo en mi memoria como clavada en mi mente Quiero decirles presente después de una larga ausencia Y que jamás perdí mi esencia por haber estado ausente ¡Gracias! 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 Estaríamos bailando querido Carlitos Lima ¿No? ¿Cómo prende esto? Es maravilloso Y enganchadito mejor todavía ¿No? Enganchadito ni hablar Sí, sí, sí Te mandamos un saludo a Pancho Escalada Que suele estar conectado Y bueno, disfrutando de la música Bueno, continuamos maestro Tenemos llamaditos A ver saludos Tenemos algunos mensajes Seguir acomodándonos con los amigos Que nuestro segundo programa es el mes de marzo Exactamente Le mandamos saludos a Alejandro Clark.71 Crist González y Daniel Sousa ¿Daniel Sousa sabés quién es? ¿Quién? Daniel Sousa creo que cuando usted estuvo en la misma época Junto a Alejandra Ledesma Que bailaba en zamba en nuestros encuentros No, los bailarines estos que eran de Valet Salta Exactamente Un beso grande para ellos Daniel Sousa está aparte en prestigioso matutino, diario Es un periodista de mucho tiempo Ah, mirá, qué bueno Sí, sí, sí Así que le mandamos un abrazo grande para él Alberto Vicente Buono Que usted lo conoce Es el padre de la Buono Una gran cantora Por supuesto, le hemos hecho notas Incluso con Toto Alvaracín Que también la está trabajando A través de la prensa Así que bueno Le mandamos un saludo grande Pueden venir a los estudios de Tupac Por lo que vi por ahí Estaba grabando Estaba grabando Y todavía, bueno Está decidiéndose de poder largarse Pero bueno Primero está la preparación Y después Al ruedo, ¿no? Como dice Monchito Merlo Así es Así que bueno Las cosas vienen así dadas ¿No? Ya hay gente que está grabando Preparándose Ahí tenés a Bueno, la Buono es una gran cantora Y una gran intérprete Pero una mujer de lucha ¿No? Sí, por supuesto Todo esto es lucha Yo no Realmente Este comienzo De esta nueva Serie Diríamos Que vos Enfrentaste A este A este tiempo ¿No? ¿Cómo lo ves Osmar? Viene con Frutos nuevos Que hay Como decías vos Que no hay No hay tantos medios Que se han cerrado Ese es un problema Pero siempre hay Abierto Otro Que es este Que tienen un lugar Para Otro nos reinventamos Maestro Que se yo Y sí La verdad que Si se cayeran todos Estamos complicados No nos sirve Tampoco quedarnos solos Digo No, porque si tenés plata Y estás solo ¿Con qué la vas a gastar? Y si no hay músicos Que estén produciendo Tampoco tenemos nada Que difundir Claro Porque digamos Se puede hacer Todo lo que es tema CD Todo eso ha quedado No, olvidate El CD quedó ya en el olvido O sea que El lanzamiento se hace En plataformas Y por lo general Tenés que salir A defenderlo igual Porque todavía No es como en otros lugares Hoy hablábamos eso No es como en otros lugares Que por ahí Tu disco lo podés defender En programas Que no son netamente folclóricos Hay lugares Que directamente Tienen cerradas Las puertas al folclore Ni les asomes Con una propuesta folclórica No digas folclore Porque se cuenta Que estás haciendo Una mala palabra Hay mucho prejuicio Con el folclore Sí, la verdad Es una pena Y ni hablar con el chamamé No, no, no Ni hablar con el chamamé Pero bueno Somos testarudos Pero por eso estamos Nosotros somos tozudos Testarudos Y ver pasar gente Y hablando de gente nueva Yo tengo a alguien Que me hizo recordar recién A ver, ¿qué es lo que me trae usted? Caterin Bernés Junto a Joaquín Barreto Sonrisa litoraleña Dice la canción Qué lindo ¿Sí le parece? Cómo no Vamos a ir escuchando Y disfrutando Y disfrutando Nuevos cantores A ver qué le parece Cuando divise al amor Prohibido yo te deseaba Con fuerza de soñador En tus brazos despertaba Traté de disimular Coteando nuestra frontera El toro que quiere amar No lo atajan las porteras Tu brillo se me ocultó Tras un velo de amistad El tiempo lo descubrió Usted es mi otra mitad Sonrisa litoraleña Me hace cantarle al amor Quiero guitarrear con vos Todo el tiempo que me queda Quiero guitarrear con vos Todo el tiempo que me queda Ahí escuchábamos a Caterin Bernés Uruguaya ella Junto a Joaquín Barreto Esta sonrisa litoraleña Con un aire más a bailecito ¿No? Lina ¿Qué le parece? No es tan estirado A la música litoral Bueno Ya tiene otra versión A la música litoral Sí, sí Hay otras riquezas La verdad que Muy buena como propuesta Pero bueno Ahí estamos buscando Justamente los espacios Para la música litoral Bien Genio Continuamos Bueno Continuamos para informarle siempre Para decirles que AMRA está para Que usted se pueda hacer socio Se puede comunicar directamente Con Quien les habla Carlos Lima 3456-02492 Si usted se quiere asociar Tener alguna Pregunta que hacer Se la vamos a responder Y bueno Estamos para Para que usted pueda Integrar Este sueño Este sueño Que ya hace tiempo Que venimos Este plasmando Y que bueno Hay cosas que se han logrado Y bueno Estamos esperando Que los músicos Puedan estar Y convocamos A quien desee Poder estar En nuestro programa Lo hacemos O se comunican Con la producción De Tupac Con Omar Cariaga Que hace el nexo A poder Este Tener El conjunto De poder Saber que Si usted quiere venir Decirle bueno Tal fecha O de donde vienen Como para Programarle La fecha De presentación Aquí En el estudio De Tupac Music Se acuerda De los de Ima Guarés Una banda Que está Todavía Muy activa Y está trabajando Con Mario Cáceres Exactamente Está trabajando El hijo También está Haciendo Exacto El hijo El hijo Ha heredado Lo que dejó El padre Por supuesto Con canciones De Curacini Él era de Goya Corriente De Curacini Vamos a ver Si tenemos algo Aquí Tenemos Abío del alma Abío del alma Si le parece Usted sabe Que ese tema Abío del alma Ajá Porque viene Es que cuando se cae El colectivo Que se le corta Los frenos Caen en el Paraná Si Y murieron varios De los músicos Los Sheridan Los Sheridan Hay un Un documental Muy interesante Acerca De la vida Y la historia De cuando salieron De su Jorge y la araña Pelean Ahí vamos a escucharlo No Este no es Flores del alma Ahí está Flores del alma Este no Este cuando se va A un correntino Ahí está Este es Abío Para que tengan El viaje Así es Va a cambiar El tiempo Nos dijo La abuela Porque han florecido Los de Pachatá Va a cambiar No ven Que las hormigas Vuelan Y el viento Esta dulce De niña Rupá Va a cambiar En oro Este está sacando agua Y yo en tres días Que soplando está Cielo de ovejitas Después de un sol de agua Cuando entre la luna El tiempo se vendrá Ese era el lenguaje Sabio de la abuela Que se hizo en la escuela De un pueblo Arandu Va a cambiar Es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia De los Por yahu A cambiar el tiempo Me acuerdo Decía la abuela Esa tarde Que mamá lloró Preparando el bolso Puesto que partía Rumbo a Buenos Aires Mi hermano mayor Aquí está su ropa Aquí está su avío Le hice una gallina Matambre Chipá Van unas naranjas Y unos pastelitos Y aunque el viaje es largo Pienso Ha de alcanzar No olvide su abrigo Que es de lana cruda Y lleve el ponchillo Que usó su papá Y entonces la abuela Como quien ayuda Tragándose un llanto Volvió a sentenciar Vaya con cuidado Sea manso y prudente Que Dios Y la Virgen Le han de acompañar Para los peligros Sepa ser creyente Santa Catalina No le va a fallar Y en los temporales De la vida Tenga presente A su madre Que lo supo alzar Cuando usted era chico Contra la tormenta Venciendo el mal tiempo Con solo rezar Sepa Sepa que en su alma Lleva usted Otro avión Que es como una herencia De amor familiar Se lo dio su gente Su pago querido Y en su sangre joven Se ha de retornar Le hablo Le hablo de esas ganas De brindarse a todos Del corazón grande Valiente Y capaz de jugarse entero Y encontrar el modo De salir a flote En la adversidad Le hablo de esa mano Tendida y abierta Con el gesto antiguo De la caridad Mano de chamigo Que se da sin vueltas Del que abre la puerta Y ofrece su pan Habío del alma Hecho de franqueza Sencillez Respeto Hombría y lealtad Ya ve Siendo pobre Lleva una riqueza Recuerde Se aumenta Compartiéndola Y oiga bien Un día Cuando cambie el tiempo Si este avío Le dura dentro de su ser Usted O sus hijos O acaso Sus nietos Por Dios Y la patria Tendrán que volver Y todos soñamos Con que cambie el tiempo Sobre todo en este tiempo Tan difícil Para los argentinos Y para el mundo Desde aquí Desde Villa Guillermina El lugar De los quebrachos Talados Como fueron talados Muchas esperanzas De los argentinos Estamos pidiendo Que podamos volver A reverdecer Como esos árboles De nuestros montes Que vuelvan Los hijos De la tierra A poblar con sueños Y esperanza Estos lugares Que vuelvan A su Villa Guillermina Este sentido homenaje Al padre Julián Cini Desde el respeto La sinceridad Y la gratitud De los de Imagüero De ser al lenguaje Sabio de la abuela Que se hizo en la escuela De un pueblo arandú Va a cambiar Va a cambiar Es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia De los por y ajun Va a cambiar Es cosa De tener paciencia Esa vieja ciencia De los por y ajun Los de Imagüare Aquí junto A Carlos Lima En este folcloreando Entre todos Maestro Aquí estamos mirando Yo estaba mirando El televisor Y medio para arriba Y yo tengo que mirar acá Ahí está la gente Digamos Ahí está la gente Qué cosa hermosa Cómo la pasaron A pesar de este tiempo húmedo Con lluvia Pero esta música Nos acaricia el alma ¿Qué le parece? Me parece fantástico Vamos a recordar A nuestros sponsors Gente que se juega Que está apostando A folcloreando Entre todos Inmensamente ¿Cómo se acuerda Estas empresas Son las que apuestan Por el país? ¿En qué programa era? Creo que era el de Neustad No sé si Sar en Neustad Sí, sí, sí Bueno Y bueno Acá nosotros estamos Apoyados por estas empresas Ahí vamos Círculo de suboficiales De la Prefectura Naval Argentina Asociación Mutual Protección Recíproca Sin fines de lucro Sede Carlos Calvo 1337 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Hoy Llegando a ustedes Con nuestra cultura Círculo de suboficiales De la Prefectura Naval Argentina Auspicia A Folcloreando Entre todos Con los beneficios Y servicios Que tienen Por pertenecer A esta entidad Juntos A los cimientos Del folclore Y nuestra música De la prefectura Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos llegando. Como hay un comienzo, también hay un final, queridos oyentes. Televidente, ¿por qué no? Ha sido un enorme gusto de poder estar estos 60 minutos al aire aquí por Tupac. Y que hemos hecho lo posible de encontrarnos con nuestra música. Que a veces nos cuesta, pero no importa. Es un programa que no tendrá mucha audiencia, no tendrá ranking. No sé lo que va a pasar. Pero seguimos. Somos argentinos. Y por eso le damos gracias a Dios. Porque ustedes, aunque sean poco, pero somos los que amamos esto. La música argentina. Sobre el cierre, mandamos saludos allí a la gente. Discapacidad LP, El Yagi, Reciento 1, Tango Moreta, Juan Saucedo.m, Oscar Stumpf FS. Le mandamos un saludo grande a la gente que se sigue conectando. Y que, bueno, los invitamos a presenciar el programa el próximo jueves también a esta misma hora, ¿no? Así es, sí, sí. Vamos a ver si ya comenzamos a tener invitados. El hecho de que queremos tener también un programa en vivo para que el músico tenga el espacio que necesita. Y que también necesitamos para que el programa tenga vigencia y calidad interpretativa. Porque hay artistas que todavía no se conocen o se tienen que hacer conocer. Decirles, este, hasta el próximo jueves. A la misma hora, a la tardecita, a las 20. Y nos vamos a ir, ¿qué te parece, Marcito? Que ya lo tenemos preparado porque hemos cerrado un programa musical casi litoraleño. La música litoral. Y quiero regalarles, pago del litoral, este video que hice hace mucho tiempo en mi pueblo. Donde está mi madre, dándome un mate. Y el tema es de don Ernesto Montiel y Teresa Escarpeto. Pago del litoral. Y gracias a ustedes. Porque sin ustedes, ¿para qué nosotros? Hasta el jueves. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Cátulo Tango en el corazón del abasto la mejor experiencia de tango en Buenos Aires un show con lo mejor del tango clásico y moderno la pasión por el tango más viva que nunca te esperamos Cátulo Tango todos nuestros contenidos imagen y sonido en Spotify quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente con cada canción pensemos que alguien hizo la letra alguien hizo la música Suscríbete a nuestro canal en YouTube Tupac Music Tomamos mate elegí yerba mate Don Omar de sabor suave y súper rendidora carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!